El flamante ex colaborador y amigo de Juan Orlando Hernández, secretario de la presidencia bajo el mandato del extraditado. Eval Yair, Díaz Lupian, ha recibido la nacionalidad nicaragüense, esto se da luego de que la justicia hondureña, encontrara varias irregularidades de dicho empleado público, quien salió de Honduras a pocos días de recibir la presidencia el nuevo gobierno. Eval Díaz recibió la nacionalidad del país de Nicaragua, según el diario de dicho país, La resolución a favor del exfuncionario corrupto, aparece en la edición 111 de la Gaceta del País Vecino, donde figura la certificación emitida por el Ministerio de Gobernación del Estado, dirigido por Daniel Ortega a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, según dicha publicación del diario, este fallo fue resuelto desde el 3 de noviembre del 2020. Ya que el funcionario público corrupto, estaba preparándose para salir del país, puesto que él sabía, el rosario de actos de corrupción, que se habían realizado en la administración en donde, él fungía como secretario de la presidencia, ya que solo él tenía cinco empleos, era un total Sodoma y Gomorra, dicha administración, ya que otro funcionario se gastaba 10 mil dólares diarios en amantes, y amiguitas, así eran los administradores de las arcas, públicas del Estado de Honduras, del corrupto partido nacional a la cual pertenece el hoy nicaragüense, Evaldias. Los actos de corrupción de dicho partido han sido nefastos para el pueblo ya que saquearon las arcas públicas de una manera increíble. Según los registros migratorios de Honduras, el exsecretario corrupto, abandonó, el país con rumbo a Nicaragua el pasado 15 de febrero, por la aduana Las Manos para Refugiarse en Daniel Ortega. El 16 de febrero a través, de su Twitter el exministro corrupto, publicó en su Twitter, el 13 de enero salí a Estados Unidos y México, y dijeron que we, regresé. El 2 de febrero salí nuevamente y dijeron que we, y hasta me mataron en México, también regresé, ayer salí de nuevo y vuelven a decir que we, pero regresaré pronto, esto solo demuestra que les hago mucha falta. Esto sucedió mientras el expresidente y amigo del hoy nicaragüense Evaldias. Juan Orlando Hernández era capturado, el 14 de febrero tras ser acusado de tres cargos relacionado a negocios ilícitos, y uso de armas de grueso calibre, y espera para ser enjuiciado por la justicia norteamericana, la cual será empleada justamente y no volverá a ver la libertad, ya que expertos en la materia jurídica, afirman que le esperan de dos a tres cadenas perpetuas. El señor Evaldias, salió más listo que el expresidente y antes de que lo atraparan por sus actos ilícitos, buscó la nacionalidad nicaragüense ya que dicho país no tiene, ningún tratado de extradición con ningún país, y sabiendo que en sus espaldas carga tantos actos de corrupción, que realizó en Honduras, que él mismo estaba más que seguro que la justicia hondureña, lo juzgaría y perdería dichos juicios, ya que dicho señor tiene un rosario, de delitos. Tales como sacar fondos millonarios del Instituto de la Propiedad, y mal utilizarlos en liposupciones y cirugías plásticas, a señoras de medios de comunicación, con dineros del pueblo hondureño, una denuncia por intento de violación, millones para construir viviendas, las cuales nunca construyeron, y el dinero se esfumó como por arte de magia, todos estos actos realizados por el flamante, secretario de la presidencia, han quedado en la impunidad, por los momentos, y no se cree que vuelva a Honduras, si no es que sea llamado por la justicia ya que sabe que tarde o temprano, estará tras la reja si lo harán pagar, este donde esté. Gracias pueblo, hasta la victoria siempre.